Hola, hola amigos, bienvenidos a un video más de Convocatorias a México, nuevamente aquí brindándoles una vez más y una vez más compartiéndoles con ustedes aquí en nuestro portal de Becas News. En este portal ustedes podrán encontrar programas de distintas becas para todos los niveles educativos, al igual que también becas para el extranjero. Donde les estamos compartiendo y facilitando la información a todos ustedes, como los requisitos, la manera de poder registrarse, el monto a recibir y de qué manera pueden ser ustedes beneficiados por estas becas. Por ello es muy importante meterse al enlace que les dejaré aquí arribita para que ustedes en caso de que estén interesados puedan leer la información más a detalle. Y en este video les voy a facilitar y compartir lo que es apoyos para madres solteras, becas para madres solteras. En México existen comunidades deprimidas que como consecuencia de la mala distribución histórica del erario público se encuentran en una situación de vulnerabilidad que los empuja sin posibilidades de hacerle contrapeso a una situación de pobreza muy difícil de superar. El gobierno federal de la República de México, consciente de esa situación de dificultades, ha comprendido una cruzada en la cual se pretende darle atención directa a estas ciudadanas. En esa escala de personas para quienes alcanzar un nivel de estudios es casi imposible. Se incluyen las madres solteras, situación que no es extraña para un gran número de mujeres mexicanas que necesitan una ayuda solicitada para poder superarse. En virtud de esta realidad se activa un proyecto en el cual las mujeres en esta penosa situación de desatención y exclusión social se les asigna una beca de estudios que les permite elevar sus niveles de preparación para encargar la vida y sostener a sus hijos. El gobierno federal de México, preocupado por darle la respuesta a la sociedad, dada la inmensa deuda y en consonancia con su plena gestión, se ha trazado la meta de satisfacer las necesidades de la población con el firme propósito de responder sus necesidades educativas. Dado por diagnóstico, se verifica que la falta de educación es sin lugar a dudas un atenuante en la situación de pobreza social. Pertenece a la familia de becas orientadas a la totalidad de la población en el marco Benito Juárez, con la particularidad de que en este caso una madre en condición de vulnerabilidad y con deseo de desarrollarse sería la persona quien percibe la beca con la intención de que la familia prospere. Este, en el marco de las becas AMLO, esta particularmente tiene la característica de invertir el destino de beneficiarios del hijo a la madre para garantizar el efecto orientador dentro de la familia. La beca es exclusiva de México y la madre debe ser una trabajadora. Su hijo no necesariamente debe estar matriculado en una institución educativa, pero si están en edad correspondiente a estudios de preescolar, primaria o lo que corresponda hasta los cuatro años, es sustancialmente importante que estén inscritos y asistiendo normalmente a sus centros de estudios. Es importante destacar que la beca está inspirada en las mujeres, pero en realidad los padres varones solteros también están cubiertos, así como los tutores oficiales de los niños. Beneficios Como forma de ayudar directamente a las madres y padres que tienen hijos menores de cuatro años y que también desean seguir labrándose un futuro, la Secretaría del Bienestar Social de México les otorga mil seiscientos pesos cada dos meses. En el caso de que el niño o niña registrado presente alguna discapacidad cognitiva, intelectual, física, motora o de cualquier índole, el aporte debe muestrarse la de tres mil seiscientos pesos que servirán para cubrir las necesidades materiales que se generan de la crianza, mientras el padre, la madre, el representante legal, el responsable o el tutor actúan para estudiar o encontrar un ingreso estable. Un ingreso de mil seiscientos o tres mil seiscientos para lo cual las personas tienen que aplicar, deben asistir a las oficinas de la Secretaría de Bienestar Social en su localidad. Hay que poner mucha atención en esto. Lo cual, o sea, las personas tienen que aplicar, ustedes deben de asistir a las oficinas de la Secretaría de Bienestar Social en su localidad. Aclaro esto porque de repente si hay dudas y comentarios como de dónde me puedo registrar o cómo puedo pedir más información, entonces aquí les aclaro esto, queridos amigos suscriptores, que ustedes tienen que presentarse en las oficinas de la Secretaría de Bienestar Social en su localidad. Bien, este aporte monetario es muy significativo para alguien que estando sin pareja ni apoyo emocional y económico, deben asumir la crianza de niños pequeños. Esta tarea es muy agotadora y degenera fracasos y frustraciones. Esta beca no solo es para solventar manutención y gastos derivados de la propia crianza de niños. Es un aporte espiritual para que la familia esté protegida integralmente. Beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios que pueden aportar esta beca? La familia de las personas que perciben la beca son los principales beneficiarios. En ellas se incluyen los niños que como consecuencia del nuevo ingreso familiar van a ver mejoradas sus condiciones de vida. El adulto tutor de los niños comenzará a tener mejores y mayores posibilidades de éxito tanto en lo formativo y académico como en lo laboral. ¿Cuál es el propósito y los requisitos? Los requisitos. Ser madre, padre o tutor tramitando empleo o cursando estudios. O sea que ustedes, a pesar de solicitar esta beca, es importante que entre los requisitos ustedes se encuentren en busca de empleo o cursando un estudio, ¿verdad? Estar imposibilitado de cubrir algún servicio de cuidado para su hijo. Identificación, cédula o carnet oficial vigente en caso de no haber cumplido 18 años y presentar pasaporte o acta de nacimiento. Bien, esto quiere decir que si ustedes aún no son mayores de edad hay que presentar el acta de nacimiento o presentar el pasaporte o algo que lo acredite a que usted todavía no es mayor de edad. Bien, otro de los requisitos. Hay que presentar también la CURP actualizada de preferencia. Carta de residencia, constancia o certificado de habitación. Constancia de estudios, documento de inscripción o declaración de no poseer empleo. Cartas de no afiliación al IMSS o ISTE. Partidas, actas o notificaciones de nacimiento de cada niño registrar en el sistema. CURP de cada niño o niña de edad de estar estudiando. Los niños deben ser menores de 4 años. Introducir la solicitud de beca ante el Ejecutivo en el tiempo correspondiente de acuerdo a la convocatoria de este modo. Se garantiza que la familia puede tener la opción de ser considerada. Las introducciones extemporáneas generalmente no prosperan. Si se comprueba que la información suministrada es falsa de alguna forma o se efectuó forjamiento de algún documento, será negada o retirada la beca según el caso y pueda acarrear responsabilidades penales. ¿Cuál es el procedimiento? Ustedes como interesados o interesadas en este apoyo deben proceder de la siguiente manera. Llamar al número que estoy seleccionando aquí, miren, que es el 806-39-4264, por si ustedes gustan apuntarlo en este momento, en caso de que ya les esté quedando claro lo que les estoy brindando. Y ahí deben proporcionar sus datos y dar el dato de que ustedes están hablando para obtener información o el beneficio de la beca y el apoyo para madres solteras. En su momento, el personal de la Secretaría del Bienestar acudirá a su domicilio para constatar la información. Otra forma de hacer el trámite en las sedes de la Secretaría del Bienestar de cada estado y municipio, si lo hubiera, en donde se deberá llenar un formato específico. Bueno, entonces esto nos quiere decir aquí que el trámite también puede ser en las sedes de la Secretaría del Bienestar de cada estado y municipio. Si en caso de que sí lo hubiera, en donde se deberá llenar un formato específico, ahí ustedes lo pueden llenar físicamente, de lo contrario, en caso de que no les quede alguna sedes cerca, pues entonces llamen al número de teléfono que les acabo de brindar hace unos segunditos, ¿ok? Basamos a otras convocatorias. Esta convocatoria va para beca de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y embarazadas. Esta iniciativa de becas es muy importante y presenta unas particularidades que deben ser destacadas. Es para adolescentes, es decir, muchachas, de entre 12 años cumplidos hasta los 18 años y 11 meses. Si una joven menor de 12 años aplica y cumple con el perfil biopsis cosocial, definido podría ser becada tras la autorización del comité de la beca. Por otro lado, si la joven superó los 11 años y 11 meses de edad, aunque no haya concluido la educación básica, no podrá ser beneficiaria en ningún caso. Esto se debe a incorporarse a otro plan de becas distinto. El monto otorgado es de 850 pesos mensuales que se desembolsan por 10 meses de cada año o hasta el momento de haber completado la educación de secundaria. Becas para madres universitarias. Corresponde a becas que se pueden desarrollar en las más destacadas universidades de México y en escuelas públicas de nivel básico y medio. En la Ciudad de México también se pueden encontrar opciones si una mujer ve amenazada su posibilidad de seguir estudiando por el hecho de estar embarazada. El gobierno estatal da muchas opciones efectivas para estudiar tal es el caso del programa de apoyo integral a madres solteras a las residentes de la Ciudad de México. El gobierno federal es combinación estratégica con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Ha desarrollado un sistema de becas para madres solteras que estén estudiando una carrera universitaria. Estas asistencias cubren una gran red de universidades públicas y privadas. Permite tener una amplia presencia en México. Estos planes de becas se orientan generalmente hacia la tranquilidad de la beneficiaria, ya que en su condición no se puede llamar paciente, pero claramente sí es vulnerable, además de que es responsabilidad del Estado garantizar la salud no solo de la madre, sino también del ser que se encuentra en crecimiento. El monto de esta ayuda monetaria del gobierno federal para madres solteras es de 4 mil pesos al mes y 2 mil por año y el periodo que comprende va desde los 6 meses hasta los 3 años, 36 meses, promedio de tiempo en el cual un alumno regular podría estar culminado sus estudios normalmente, más afiliación al servicio médico a cargo del Issste. Requisitos para las becas para madres solteras que estén estudiando una carrera universitaria. Ser jefa de familia soltera, divorciada, viuda o separada, es decir, no contar con pareja estable. Comprobante de domicilio correspondiente al ámbito territorial donde se otorga el beneficio. Se considera referencia a la ubicación de la universidad. No vivir con su pareja en el mismo hogar. Hacer referencia al padre biológico o de la persona en gestación o del vínculo sentimental que la madre tenga un tercero. Tener al menos un hijo menor de 18 años que cuente con su CURP debe haber un control estadístico formal si se tiene hijos en edad de estudiar. Ese número permitirá tener un registro de control. Estar inscrita en cualquiera de los programas presenciales y escolarizados. En educación superior, técnico superior, universitario y licenciatura, el estudiante es un elemento de aplicación de becas y efectivamente cursante regular en un programa profesionalización universitario. De lo contrario, es imposible la asignación de la beca por incumplimiento de perfil. No tener título ni grado universitario. Esta beca solo aplica para un primer título. Al poseer un título anterior, su condición de profesional se impone por encima de la vulnerabilidad de embarazo y desempeño. Ser alumna regular con promedio mínimo de 8. La excelencia académica es determinante a la hora de evaluar los condicionantes para la adjudicación de una beca y no contar con ningún otro tipo de apoyo económico. Llámese beca, financiamiento escolar o académico, contribuciones, ONG o salario. Queridos amigos y amigas suscriptores, por mi parte sería todo en este video. Como siempre es un placer brindarles la información a detalle. Quiero comentarles que la información que les brindé fue muy específica y muy clara. Si les quedó alguna duda, no duden en ingresar en el link que estoy seleccionando aquí arriba y se los dejaré en la descripción del video. De igual manera, los invito a que se suscriban a nuestro canal Convocatorias México. Aquí podrán encontrar distintos programas que les hemos compartido de las becas que actualmente están surgiendo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.